En relación a los operativos que se vienen realizando diariamente con respecto al control de motocicletas, en el día de ayer, en el momento en que se procede al control de una, en la intersección de calle Sáenz Peña y 9 de Julio, y al consultar la chapa patente de una motocicleta on the way que se estaba controlando, se detecta a través de la página del registro de la PPA de automotor que la chapa patente pertenecía a otra motocicleta, a unas gileras más. Bueno, viendo ya que había una conducta delictiva planteada, se procede al control del número de motor de la motocicleta que se tenía allí presente, y se detecta que la misma tenía pedido de secuestro de la Policía Federal, Delegación Rosario, desde el año 2015. Así que bueno, por supuesto que se procedió al traslado de esta motocicleta hasta la dependencia policial y la entrega del procedimiento como corresponde en la unidad judicial, teniendo en cuenta que quien conducía al momento de ser controlada esta motocicleta es un joven de apellido Quinteros, de 21 años de edad, con domicilio aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Después tenemos una denuncia, esto es de ayer por la tarde, aproximadamente de 17 horas, denunció la señora Susana Giuliano, de 73 años de edad, que el momento en que lo hacía caminando con una amiga por calle San Lorenzo, al llegar a la intersección con 24 de septiembre, sorprendida por un sujeto que lo hacía en bicicleta, quien logra sustraerle la cartera que llevaba la señora, la cual en su interior contenía documentación personal y tarjetas de crédito. Así que bueno, ya está por supuesto trabajando el personal de la división de inteligencia criminal en relación a esta denuncia. Y por último tenemos un procedimiento, esto es de anoche, aproximadamente a 22 horas, el personal de la patrulla preventiva es comisionado al pasaje de Suiza al 1700, allí se entrevistan con el señor Juan Luna, quien posee un kiosco allí en su domicilio. El mismo manifestaba que momentos antes dos sujetos, aparentemente menores de edad, le habían sustraído la caja registradora. De inmediato se comienza con un operativo con los móviles de la patrulla, ampliando todo el sector. Se tenía ya una descripción física, como así también de la vestimenta de estos dos menores, los que son ubicados en la intersección de 24 de septiembre y calle Mitre. Allí estos menores, por supuesto, que al percibir la presencia policial se dan a la fuga, pero se logra la aprehensión de uno de ellos, estamos hablando de un menor de 16 años de edad, quien se domicilia por calles Juan B. Justo, en 1900. Así que bueno, se procedió al traslado de este sujeto hasta que está la dependencia, y a posterior se recupera la caja registradora, la cual había sido abandonada en inmediaciones de la Plaza de las Américas. El otro menor, del cual si bien se ha dado la fuga, el personal policial pudo determinar de quién se trataba, es un menor que ya también cuenta con algunos antecedentes, y que es conocido por el personal policial por haber sido investigado por otras causas. Así que bueno, ya está todo entregado en la unidad judicial, seguramente se le correrá participación al juzgado de menores a fin de que determine la situación procesal de los mismos. ¡Gracias!